Hola mi gente, bueno les cuento que seguimos hacer videitos, hacer labor social, aquí yo voy con Chiquitín y miren quien va manejando, mi piloto, mi copiloto, hoy se volvió mi piloto le he pasado el carro a mi hijo para que lo maneje porque pues andamos por aquí en una carretera de estampada miren vea como él va ahí contento manejando, quiere matar la afición de que tiene para manejar ahí va manejando, le he pasado pues porque andamos por acá en los cañeduzales entonces son vías destapadas, vías de cerrajería como le llamarían en Estados Unidos aquí nosotros le decimos vía destapada, o sea que no es pavimentada, se puede nomás andar a 20 kilómetros por hora relativamente suavecito, entonces para que mate como la afición de que tiene de manejar pues le he pasado el carro, y aquí vamos, hoy mi copiloto es mi piloto bien, vamos a ver si estábamos deидas, vamos a ver, si estábamos de craftsetse, ya viste ya viste, ya viste, ya viste ya viste Bueno gente, y aquí andamos Ahí ya les mostré que mi copiloto Hoy es mi piloto No sé qué a mi gente le he pasado el carro Porque relativamente pues por aquí no hay riesgo No hay motos, no hay carros Está destapada la vía Solamente a primera Solamente la llevamos en primera El carro Suavecito Porque la verdad sí no me da Prestarle el carro en una autopista Donde andan muchos vehículos A velocidad y todo, pues sería una irresponsabilidad ¿Verdad? Pero no mi gente, por aquí no Soy muy responsable con lo que hago Por eso solamente se me soltado aquí El carro como para que mate la La adrenalina que tiene como la Toda hora que mi mamá venga yo le prendo el carro Que venga mamá que no sé qué Entonces vengo Y paro en un ladito y me dice ¿Qué pasó? Le digo pues ¿Cómo que qué pasó? No dice que quiere manejar, hágale Hágale Y ahí va manejando Solamente viendo videos de ¿Cómo que Andrés? Videos de internet Videos de internet Y jugando Jueguitos de carros Así él ha aprendido a manejar Miren pues Aquí vamos Miren Andamos por carretera de cerrajería Tenga cuidado Aquí andamos mi gente Mi copiloto Hoy es mi piloto Aquí vamos con chiquitín Dile hola Les saluda Hola 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 Gracias.